y hoy les traigo una nueva receta de un chocolate para esta navidad como el que ya vieron pero bueno no sé cuál se va a subir primero si sea este o sea el otro pero bueno yo aquí tengo igual el mismo trastecito que ustedes vieron en la otra en el otro vídeo así es que lo vamos a engrasar igual bien bien engrasadito todo todo ok así y este chocolate va a ser un duvalín pero de ese nuevo chocolate ahora que se creó que ahora es una barrita entonces vamos a agregarlo aquí ojo vamos a hacer tres piezas de chocolate pero necesitamos que todos los chocolates tengan el mismo grosor no nos puede quedar uno más grueso que el otro todos tienen que quedar lo más parejo posible ok aquí está el primero yo lo voy a ingresar al refrigerador otra cosa que no les dije el chocolate tiene que estar bien fundido ok yo compro ojuelas ojuelas les voy a mostrar así la hojuela de chocolate blanco pero yo la fundo en el horno de microondas por lapsos de 15 a 20 hasta 30 segundos al chocolate no se le puede poner así como que decir mételo dos minutos al horno para que de una vez ya salga no si te vas a llevar a lo mejor los dos minutos pero lo tienes que meter en lapsos de de segundos como te comento obvio no le van a meter la cuchara porque si le meten la cuchara pues tronamos el horno de microondas y cuando compre un chocolate blanco ya sea así en hojuelas o no sé cómo lo compren ustedes yo en este caso recomiendo ponerle un chorrito de aceite o un trocito de mantequilla ok ustedes están viendo más o menos la cantidad que el vaso es como de mole ya saben ustedes la marca así es que no me pregunten y bueno estoy checando que se vea ahora tengo un micrófono así es que creo que se va a escuchar perfecto esto va a ir al horno al igual que el chocolate blanco el chocolate oscuro pero el chocolate oscuro ya lo tengo derretido y aquí tengo unas gotitas de colorante este colorante es marca daiman pero ya no tiene la etiqueta así es que es marca daiman vamos a meterlo al microondas y ahorita regresamos bueno pues aquí ya tenemos el chocolate fundido nada más que está muy caliente el vaso ustedes tengan cuidado agárrenlo con un rapito yo tengo este que aunque se ve sucio es del chocolate pero sí porque ahí está ya completamente fundido que no nos quede un trozo de chocolate o creo que está esta madre se me está moviendo pero pues bueno ahí está yo le voy a poner este colorante no es colorante en gel así es que tenemos que tener cuidado porque si se nos corta el chocolate pero yo ya he pintado así es que no creo que se corte nada más espero con que no me haya pasado he pintado color azul como ustedes vieron en las paletas para la confitería he pintado de muchos nada más que como les digo no sé cómo vaya a funcionar aquí el color si se ve como que un poquito dividido pero yo le voy a poner otra gotita son tres gotitas las que le puse ok y esto es nada más para que nos quede un rosa pues ya saben el duvalín y bueno ahorita voy a ver si ya está cuajado el chocolate el chocolate se va a tardar 20 25 minutos en el congelador recuerda esto quiere decir como vamos a hacer tres barritas y nada más tengo un molde igual porque los moldes deben de ser iguales iguales que lo podrías hacer así en aguado poner la mitad la mitad una tercera parte de cada color pero yo prefiero hacerlo así porque esta receta ahorita invento mío de último momento así es que te digo yo lo prefiero así ya esa es cuestión tuya voy a ver cómo está el chocolate y yo sé que nos vamos a tardar como una hora en hacer esto por estar esperando pero creo que el tener algo hecho por ti vale la pena bueno pues aquí yo ya he sacado la barra de chocolate blanco nada más que quiero decirles algo hay que desmoldarlo aquí perdón si hace mucho ruido pero tengo que golpearlo para poder sacarlo si cuesta un poquito de trabajo pero ya va para poder no queremos que se nos rompa ni que nada ok ahí está no lo vamos a tocar mucho este va para el refri de nuevo y ahorita regreso bueno aquí hay de dos aguas la de o dos sopas como dicen la de ajo aguantarse y a joderse porque ya me equivoqué ahorita pero el de vamos a hacer las dos barritas primeras el de chocolate rojo y el de chocolate bueno rosa y el de chocolate negro pero yo me equivoqué yo lo voy a arreglar a que se vea padre pero ustedes saben que el chocolate este o el duvalín trae rosa blanco y oscuro yo aquí hice primero el blanco el blanco era el que iba a pegar las dos barritas que ahorita van a ver como pero bueno yo ya me equivoqué no hay ningún problema ahorita lo que vamos a hacer es poner bueno yo ya voy a poner el que sea de todo mucho ya me equivoqué ustedes primero van a hacer los dos el oscuro y el rojo y el último sería el blanco que es el procedimiento que yo voy a hacer pero en este caso pues como les digo admito mi error y pues mi modo que le vamos a hacer que le aquí dijo mi mi comadre elena ok ese dicho está muy bien el de hay de dos sopas nada más agua la de ajo y la de agua aguantarse y jodarse porque pues no hay de otra y va este también para el congelador bueno ahorita que el chocolate todavía está algo tibio yo nada más lo regrese pero vean deja marca porque el chocolate está tibio vamos a sacar más o menos las porciones para dividirlo en tres partes ok ahí está una bueno aquí se quebró un poco pero no importa lo vamos a a pegar ahí está es que el chocolate aún está un poco tibio bien luego luego se marcaron mis yemas pero eso es lo que buscamos que no esté completamente congelado para poder hacer este corte a la perfección así es que así ahora vamos a meterlo de nuevo al refri ya nada más nos falta el de chocolate oscuro pero este va a ser el que va a ser el pegamento que en este caso el tuyo tiene que ser el blanco el que por último vamos a utilizar que yo ya me equivoqué como les dije y bueno también les quiero comentar algo no yo quiero que esto salga a la perfección pero también no somos máquinas hasta las máquinas se equivocan así es que no hay ningún problema si llega a haber algún error como vieron al quebrarlo o al partirlo más bien se quebró no hay ningún problema esto es completamente normal no somos una máquina como les digo hasta las máquinas se equivocan por eso hay calidad control de calidad para desechar lo que no salió bueno o no salió bien sale entonces ahorita regreso bueno pues aquí ya para ahorrarme tiempo yo ya la desmoldé y la corté como ustedes ya habían visto ahora vamos a repetir el mismo procedimiento pero sin agregar el chocolate directo ahorita les voy a mostrar como aquí vamos a engrasarla bien pues para que no se nos atore que de todos modos esto es lógico son son gajes del oficio como dice mi mamá así es que bueno ahí está engrasadito con tus manos pues rápidamente para que no te toque dificultades vamos a tratar de acomodarlo en este caso así y vamos a poner el chocolate oscuro en medio tratando de que pues todo quede bien y no sobresalga y que bueno ahí está vamos a meterlo al refrigerador y ahorita regresamos también otra de las cosas tratar de que estos opriman para que el chocolate del medio selle con los de alrededor bueno amigos pues aquí ya tenemos el resultado final es esta barra de chocolate de tres colores pero similando a un duvalín así es que yo aquí tengo unos pedazos de papel aluminio también los pueden poner en bolsa de celofán como pusimos dos las barras pero yo prefiero en este caso así vamos a cubrir aquí ahí tenemos una y vamos a cubrir el último y así quedan nuestras dos barras de chocolate ya si ustedes tienen un moño o quieren adornarlo de alguna otra forma pues aquí le podemos poner un listón con un moño o ya es cuestión de ustedes esto fue todo por el día de hoy y recuerda que esto es un nuevo video de Julio Tapia recetas para tu negocio y así quedan las dos barras de chocolate de chocolate y ya está listo esto es un nuevo vídeo de julio que lo primero es un nuevo video del género